Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En este tutorial dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad para la Comunidad de Madrid vamos a abordar la cuestión número 2. Redacte un resumen del contenido del texto. En otro videotutorial de este campus virtual se trata la cuestión número 1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone. Para resumir el texto, que es un fragmento de un ensayo humanístico, vamos a tener en cuenta una pauta que consta de tres puntos o tres aspectos. 1. Presentación y enumeración de los núcleos temáticos o temas presentes en el texto. 2. Definición de los conceptos. 3. Ejemplos. Para la identificación en el texto de estos tres aspectos utilizaremos el sistema de colores. En naranja la presentación y enumeración de los núcleos temáticos o temas del texto. En azul la definición de conceptos y en verde los ejemplos. Aunque hayamos indicado tres aspectos para organizar el resumen de forma ordenada, en el texto hay que buscarlos y distinguirlos, separarlos, delimitarlos, puesto que no tienen por qué aparecer en este mismo orden. No obstante, comprobaremos cómo el primer párrafo del texto está dedicado a los aspectos 1 y 2 y el segundo párrafo está dedicado al aspecto 3. Veamos entonces el primer aspecto, definición de conceptos. Al tratarse de un texto no muy extenso, en realidad nos vamos a encontrar con muy pocos conceptos que se definan. Pongamos atención en lo señalado con azul en las líneas iniciales del texto, porque en ellas se definen el concepto de cibor y el propio término cibor. El término cibor hizo su primera aparición en un artículo de Manfred Kleins y Nathan S. Klein, publicado en 1960 en la revista Astronautics y titulado Cibors y espacio. La palabra es una contracción de la expresión inglesa cibernetic organism, la integración del humano con la máquina, que es en última instancia lo que constituye un cibor. Líneas 1-4. Además, como vemos, hay una brevísima referencia histórica al origen del término, aunque esto es lo menos importante. Ya tenemos, por lo tanto, localizadas las definiciones presentes en el texto. Pasemos ahora al siguiente aspecto, la presentación y enumeración de los núcleos temáticos. El segundo aspecto es la presentación y enumeración de los núcleos temáticos. Quizás sea la parte más difícil, pero pensemos que debemos señalar aquellos enunciados o fragmentos o pasajes que presenten y desarrollen el tema, o los posibles temas de los que consta el texto. En nuestro caso, hay un solo tema expresado en el texto a lo largo de varios enunciados. Fijémonos con detenimiento en lo que se dice a partir de la línea 5, señalado en naranja en el texto en pantalla. Desde por qué luchar contra las máquinas en la línea 5 hasta el sufrimiento y la muerte en las líneas 12 y 13, el autor desarrolla en forma de preguntas retóricas el tema del texto, que ya ha sido mencionado solo inicialmente en el primer aspecto. El tema desarrollado es la integración de las máquinas, cualquiera que sea su complejidad, en la vida y sobre todo en el cuerpo del ser humano. Es una defensa de esa unión entre máquina y ser humano porque, en definitiva, las máquinas bien empleadas, utilizadas constructiva y positivamente, facilitan la vida de los seres humanos. Es una defensa de la integración del ser humano con la máquina, en el sentido de que la máquina proporciona calidad de vida al ser humano. Ya tenemos, por lo tanto, localizados las ideas o núcleos temáticos del texto. Pasemos ahora al siguiente aspecto, los ejemplos. Finalmente, vamos a ver el tercer aspecto, los ejemplos. En todo texto expositivo, del tipo que sea, del ámbito que sea, vamos a encontrar ejemplos que ilustran lo que el autor está definiendo o desarrollando temáticamente. Por lo tanto, en este caso, los ejemplos que presenta el autor son los siguientes. Es la parte más fácil y las líneas dedicadas a los ejemplos están en verde. 1. Prótesis que implican una estrecha interacción entre el organismo y la máquina incorporada a nuestro cuerpo y prótesis mecánicas. En este caso, son ejemplos muy generales que se refieren a las prótesis. Pero fijémonos en los siguientes. 2. Las prótesis de rodilla en la línea 15. 3. Los marcapasos, líneas 15-16. 4. Lentillas, línea 16. 5. Teléfonos móviles, línea 17. 6. Los ordenadores portátiles, línea 17. 7. Las tarjetas de crédito, en la línea 17 también. 8. Implantes retinales, línea 21. 9. Implantes cocleares, línea 22. 10. Implantes cerebrales, línea 23. Pues bien, estas son las pautas que debemos seguir para escribir un resumen bien estructurado y completo. Lo que hemos hecho en este vídeo tutorial es señalarlas y extraer del texto los enunciados y fragmentos que corresponden a cada una de ellas. Los alumnos deben ocuparse ahora, partiendo de esta información ya extraída, de la redacción de su resumen, que evidentemente será personal, pero que debe seguir el orden que hemos establecido aquí. Definición de conceptos, núcleos temáticos o temas y ejemplos. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua, castellana y literatura, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU o de acceso a la universidad de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita. ¡Gracias!